La Sierra de Santa Marta sigue en peligro tras concesiones aprobadas por Enrique Peña Nieto para explotar una mina de mármol e hidrocarburos en diversos ejidos pertenecientes a Soteapan, pues se emplearía el fracking, lo que contaminaría manantiales y provocaría la escasez, externó a Ciano Ramírez Morales, presidente del Comité de la Defensa Territorial. Peña Nieto dejó prácticamente concesionado varios ejidos y en esto de los ejidos está lo de las minas, por ejemplo en Santa Marta está lo de las minas, donde está concesionada, hay una concesión y entonces es una concesión con una empresa canariense para extraer la mina que existe en Santa Marta. Sin embargo, eso no fue lo único autorizado por el anterior exmandatario, ya que el presidente del Comité de Defensa Territorial indicó que hay concesiones para extraer hidrocarburos en los ejidos en los que se practicaría el fracking, entre ellos destacan a Mamaloya, San Pedrito, Mirador Saltillo, Morelos y Buenavista. En el ejido donde estamos nosotros hay 1.400 hectáreas legales ejidales, entonces dentro de esa publicación donde hay hidrocarburos, donde se tienen la mirada del hidrocarburo, hay 1.211 hectáreas que están así como señaladas, que esas van a ser para extraer la mina. Estamos hablando nada más de Mamaloya. Nada más de Mamaloya. Entonces si hablamos de San Pedrito, San Pedrito, el ejido San Pedrito tiene el 100% casi acaparado para la extracción de hidrocarburo, y así siguen los ejidos Mirador Saltillo, Morelos, Buenavista. Lo anterior secaría pozos y manantiales, mientras que en el caso del agua que llegara a quedar, ésta se contaminaría a consecuencia de los químicos utilizados por la fractura hidráulica. Y es que antes de culminar la administración de Enrique Peña Nieto, el exmandatario fue criticado por los decretos que eliminaron las veras de casi 300 cuencas hidrológicas del país para asegurar reservas de agua que son necesarias para el fracking. Si van a empezar a detonar con esta técnica del fracking, nos van a dar en todo el queso porque se fractura la tierra a 3 kilómetros para abajo y a 3 kilómetros a la redonda. Y si hay 5, 20, 30 detonaciones en cada ejido, pues el ejido queda quebrantado, queda despedazado. Entonces, ¿qué va a pasar con los manantiales? El agua de los manantiales se va a ir y se van a secar los pozos, o sea, vamos a tener un problema de escasez de agua. Y aparte, aunque quedara un poco de agua, esa agua se va a empezar a contaminar con todos los químicos. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.